He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora sola camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otro vengue mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora sola camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otro vengue mi dolor No te guardo rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía, pues solo me fingiste Qué ironía, pues solo me fingiste Qué ironía, pues solo me fingiste Qué ironía, pues solo me fingiste